Yo te veo y neta me iluminas el día Si yo no tuviera mi chaparrita Yo ya te hubiera conquistado Ajá, lo sabía, lo sabía Siempre es la chica blanca, piénselo Porque ya nos lo había advertido Alejandra Guzmán y ahora la esposa de Marcelo Le mandó a decir a Bri Ten cuidado porque Voy y te arma un escándalo Espero que no la agarren con las manos en la masa Porque si algo se ha hecho notar Es que tanto Adrián se la quiere tirar Pero Bri Aunque se hace la que no quiere Ya le agarró el fierrote ¿Lo dices otra vez, por favor? Oh sí, por supuesto Si prestas atención Mira cómo va la güera Y ni siquiera le pide permiso De agarrarle el fierro A Adrián Marcelo ¿O en qué fierro estabas pensando, cochinota? Golosa Bueno, ya que estamos hablando de golosas La gomita La gomita Llamando a decir Dame voy Lo que querías Se te hizo Y ahora que se fue gomita Ricarda llamando a decir Que ella es La más bella De la casa de los famosos Oila seguramente Pero lo que sí se me hizo realmente feo Fue el hecho de que Ricarda Güey Ricarda Tuvo hasta más de Agustín Que la misma gomita Pero bueno Mientras que la mayoría Quiere que Adrián Marcelo Se salga Porque prácticamente Es un psicópata el güey Ahí Sí, obviamente El güey está Igual de dañado Que el Joker Lo mamón aquí Es que de los millones de personas Que han estado mirando esta madre Casi nadie se ha dado cuenta Que Marcelo se la pasa copiando Diálogos históricos De gente psicópata Que guió masas Diálogos de películas populares Güey De gente psicópata Que guió masas No tengo nada que perder Ya nada puede hacerme daño Y así de fácil Se están tragando Todo su verbo Y ahora lo que está jugando Adrián Marcelo Es a que lo mantengas ahí Por el drama De si engañan su esposa con la güera Porque como debes de saber El drama Es la sal de la vida Bueno Después de que Brie le dijera Gala Ni lo creas hermana Yo no voy a ser parte De un tonto concurso Pues al final La terminó convenciendo Con tan solo decirle GALLINA Definitivamente La manipulación Es algo que se le da A todos En la casa de los famosos Mientras que Los verdaderos famosos Ya te diste cuenta Que se agarraron novias Prácticamente idénticas Madame He pensado que diría en este momento Al ver A Brad Tan contento Y despreocupado Por el pasado Ya que Brad Pitt Pareció no afectarle En lo absoluto Que Angelina Jolie Haya hecho todo un drama Para que le cambiaran Los días Que iba a presentarse Brad Y hacer que se los cambiaran Y hacer que se los cambiaran De última hora Digo porque una persona normal Pues normalmente es un cabrona Pero Si algo se hizo notar Es que no le afectó Ni en lo más mínimo al Príncipe encantador Chale Ni que estuviera tan carita Bromeas Es un papucho Su cara parece tallada Por los mismos ángeles Y su cuerpo Y su cuerpo Si quieres Te puedo prestar una esponja Para que lo talles Pero bueno Mientras que Brad Evidentemente pasó un muy buen rato Que hasta parecía argentino Bonito y carismático Pero ya que estamos hablando De un príncipe azul El príncipe William Al fin se pudo desquitar De esa so Del arroz Y la mandó a volar Con ansia y pasión Ya que como habíamos llegado a platicar William advirtió Que lo que le pasó a su madre Cuando tuviese el poder Lo primero que iba a hacer Era cobrárselas Y ya se las cobró Con la hermana Del arroz A Nabel Y el príncipe William Le dijo Oye Tenemos que hablar Si Esto tiene que parar Ya llegó muy lejos No te puedes seguir quedando En ninguno de los palacios De la familia real De a gratis Porque literalmente Ese palacio Wey Es donde vivía La hermana de la so Perdón Del arroz Con todos los gastos pagados De parte De Carlitos Pero como ahora Le cedieron el castillo a William Le dijo al arroz Quiero tu hermanita De patitas para afuera Pero si se quiere quedar Le dejó un cuarto Solo que pague Un millón de euros al año Por lo que Camila Después de verlo Con sus abogados Que no podía reclamar el lugar No le quedó de otra más Que decirle al príncipe William Subtítulo Vas a ver con tu papá Pero William asegura Que ya no tiene que andar Le pidiendo chiche a papi Porque el rey Charlie Ya va de salida Y mientras más pasa el tiempo Más derechos Le están pasando a William Y menos A Camila Porque si somos sinceros El que mandaba en esa relación No era el wey Quiero decir el rey Pero anyways Y si que lo es Porque después de que Selena Gomez Viera este cartel En la calle Que decía ¡Tradúcelo! Selena Gomez Por favor Canta el himno nacional En uno de los juegos Viernes a las 6 pm Sábado a la 1 Y que de pura casualidad Selena Gomez Lo miró Y se fue a cantar El himno nacional Con esa carita hermosa ¡Vete a la! No digas mamadas ¿Es en serio? Tú sabes Aunque brome demasiado Siempre estoy hablando en serio Pero como si entiendo Que es muy difícil de creer Que por un cartel En la calle Selena Se haya dado cuenta Mejor aquí te van las pruebas Porque si fue Y si En efecto Cantó El himno nacional De Norteamérica Ese que dice Vamos a robarle el petróleo A todo el mundo Aparentando Que los fuimos a salvar De ataques Que nosotros mismos Provocamos Espera, espera Creo que así no iba Pero en mi opinión Así debería de ir Porque esos son Sus ideales Dating Megan Fox Ajá ¿Esa una parte de ti Que era como Logan Paul El hombre que arrojó Su perrito Al mar Por vistas Para que luego dijera Uy si Mira como lo rescato Cuando le enche cabrón El mismo lo aventó Le preguntó A Kelly Que sintió La primera vez Que se tiró A Megan Fox ¿Viste la cara de Kelly? La cara de Le voy a romper En su madre Este güey Porque Logan Paul Es de peleas falsas O sea de lucha libre Pero Kelly ¿Por qué crees que lo llaman Machine Gun Kelly? Por eso En cuanto Kelly Le hizo esa cara Paul En ese momento Cell sintió El verdadero terror Porque Kelly Le respondió ¿Estás tratando de ir Lo malo con ese? ¿No sabes que estoy Loco? Porque Kelly Estaba a punto De ponerse como el Joker Dime algo ¿Te estás divirtiendo? Porque yo sigo Sin ver Como para cuando Me pones el like Y ya llevas 8 minutos Aquí en el canal Pero bueno Kelly le terminó Respondiendo Que su manager Le dijo Que no debería De desaprovechar La oportunidad Aunque la película En la que iba a estar Con Megan Fox Era una porquería Estaría Megan Fox Pero según Machine Gun Kelly No se estaba fijando En el cuerpo Solo en sus sentimientos No me gusta decirlo A los chicos Pero sí Ni él podía creer Que se había ligado A Megan Fox Porque desde que la miró Se imaginó Que le daba una manita Pero jamás pensó Que sí se la fuera a dar Lo que me hace preguntar ¿Cómo para cuándo? ¿Me la darías tú a mí? Ya casi se acaba Y Lana del Rey Anda con un güey Tan feo Que no vas a poder creerlo Sí güey A Lana del Rey Se le ocurrió enamorarse De Coco Drill Dundee Así es la mujer norteamericana Tiene buen trasero Sí Pero qué malos gustos tiene Aunque se le veía venir El gusto por las bestias salvajes Aunque no te lo voy a negar Cuando andaba con Jack El hombre que era militar Y luego se volvió Petrolero ¿Querrás decir Múscules? Ay Me encantaría Hacer un poco de música Nuestra historia Cuando Jack se robó el dinero De la estación petrolera En la que él trabajaba Allá en el mar Donde la vida es más sabrosa Y por eso Lo metieron al bote Pero Lana Cuando se enteró De esa historia Sacó la lana Para sacarlo ¿En serio? Sí ¿Viste lo que hice? Y ahora te crees mucho, ¿no? Bueno, no es que quiera justificar A Lana del Rey Pero si observas Cómo dejó a su ex Pues creo entender perfectamente bien Porque Lana dijo Yo también quiero que me dejen Con los ojos viscos ¿Sí? Sí Lo que me lleva al siguiente punto Si Lana Se fija En esta clase de personas Por sus historias ¿Qué pasará cuando conozca A Wade Wilson? ¿Qué pasará cuando conozca A Wade Wilson? A Wade Wilson ¿Qué pasará cuando conozca A Wade Wilson? Gracias.